Con la tierra a sus espaldas, la aventura en su mirada su guitarra y un cantar, oh marinero, oh marinero, de su capa y zampocho, de su guitarra un charango, de su tierra, otra más. Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y vera. Tú eres la perentosa, la de piel dorada, la marinera, ah marinera, ah marinera. Entre notas de guitarra les hablaba de su tierra, de un flagel y de un balcón, donde aún llora una niñeta, esperando a aquel que un día se olvidó, desciende a Dios. Oh marinero, oh marinero. Tú eres la perentosa, la de piel dorada, una marinera. Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y vera. Tú eres la perentosa, la de piel dorada, la marinera. Es la otra España en la que huele a caña, trabaco y vea Es la perezcosa, la de piel dorada, la marinera ¡Gracias por ver el video!